Estamos trabajando Pero la verdad que... Es que pasa No se que hay tan poca sombra que se meten todos allá abajo Si Ve como están todos encima unos adentro ¿Por donde se baja? Va a ir a ver al búfalo ¿Debe ir al búfalo? ¿Debe ir al búfalo? ¿Debe ir al búfalo? ¿Debe ir al búfalo?